Y así le gusta a Jalín Rebaje y a su princesa Fadia Ay, cómo me acerca, quedará mi vida tras ocurrir el tiempo Como hojas secas quedará, mi vida tras ocurrir el tiempo Será arrastrada por el viento, otra juventud que se va Otra juventud que se va, será arrastrada por el viento Por ese que voy a gozar, sin descansar, sin descansar Porque el día que me muera no llevo más, na, 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 pero na Por ese que yo voy a trabajar y disfrutar siempre a gozar Porque el día que me muera no llevo más, na, 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 na Y esto lo disfruta mi amigo Richard Brisco y su hermano Cascarita Vamos a gozar Mis hermanos, Tavo Romano y Pancho Garzón No se preocupe muchachos, que la oyen más, que la oyen más Doctor Alfredo de Luque, siga trabajando por mi guajira Mi hermanito, el pollito pincelero, salúdame desde el fuente Emilio Núñez, con sabor a sabana He trabajado honradamente, no para tener mucha plata Para vivir cómodamente, y dale a aquel que le haga falta Por ese que voy a gozar sin descansar, sin descansar Porque el día que me muera no llevo más, na, 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 na Para mi compadre Mario Romano, me saluda a Juana María, mi sobrina, que así sea Querido amigo, Gerardo Ramos, me saluda la viña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!